Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy nuestro grupo de trabajo, conformado por Angie Caraballo, Juan Pablo Mendoza, María Costa y quien les habla, Tania García, realizaremos una presentación en PowerPoint, pero con hipervínculos. Entonces, para empezar, mi compañero Juan Pablo va a iniciar a realizar las diapositivas. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo y vamos a pasar a hacer esta diapositiva. Entonces, empezamos primero con buscar el programa. Esperemos a que cargue. Bueno, en primer lugar nos va a salir una pestaña determinada, donde ya hay diseños y esto, pero entonces vamos a usar un diseño en blanco. Bueno, al tener nuestro diseño en blanco, lo primero que vamos a hacer es, pues, nuestro tema principal. En este caso, nuestro tema principal es la administración. En segundo lugar vamos a colocar, pues, quién lo hizo o quién es. Entonces, en este caso, nuestro trabajo se conforma con cuatro personas, pero se puede buscar una, dos, o, etcétera. Al hacer esto, pues, vamos a colocar nuestra segunda diapositiva, ya que hice a una que es duplicar la diapositiva. O aquí, donde ya hay más prestavecidas, ¿no? Entonces, en este caso vamos a usar una que es en blanco, porque permitamos aquí insertar algo. Bueno, en segundo lugar vamos a ir al escritorio donde tengamos nuestra información para poder abrirlo y poder saber que vamos a usar nuestras diapositivas. Bueno, en este caso, pues, bueno, en este caso, pues, tenemos esta información, ¿no? Entonces, volvemos a nuestro PowerPoint y vamos a colocar aquí en insertar, vamos a colocar aquí en smart app, vamos a colocar, pues, uno sencillo aquí. Esto nos sirverá para poder usar los impertipos que mi compañera próximamente indicará cómo se hace. Lo único que, pues, en este caso puedo hacer yo es colocar, pues, los nombres de estos tipos principales, que es, por ejemplo, el origen de la administración. Entonces, pues, le damos clic derecho, le damos en copiar, le damos clic izquierdo y pegar. Así lo vamos a hacer, pues, correspondientemente con los demás títulos. Bueno, al tener esto ya, pues, aquí es uno de los primeros pasos para poder hacer el impertipo, ¿no? Entonces, pasamos, pues, a nuestro segundo paso, que es colocar nuestra información. Entonces, vamos a colocar, pues, en el seco. Entonces, el primer tema es, orígenes de la administración. Bueno, entonces, pues, vamos a seleccionar, vamos a copiar, vamos a esto. Entonces, pues, en primer lugar, pues, vamos a colocar aquí toda la información. Vamos a colocar aquí en este título toda la información. Y vamos aquí a pasar el título como tal a la parte superior. Al hacer esto ya, pues, aquí eliminamos esto, eliminamos esto, eliminamos esto, que son copos como errores. Ahora, pues, ahorita, pues, se harán, otra vez, como ya. Aquí se lo echando todo. Vamos aquí en la parte superior y vamos a colocarle, pues, en este. Aquí nos sobra un espacio, pues, quedamos aquí, eliminamos. Y así es sustantivamente con todos nuestra información. Pues, yo aquí ya terminé, entonces, como tal, mi compañera pasará a explicarles qué sigue. Bueno, entonces, vamos a continuar con nuestro siguiente paso. Y, pues, el más importante, que es aplicar los hipervínculos a nuestras diapositivas. Entonces, para ello, vamos a la diapositiva donde insertamos el SmartArt. Y allí seleccionamos, pues, primero, la primer casilla, que es administrador. Le damos clic derecho y ponemos la opción de hipervínculo. Entonces, allí nos dan la opción de buscar como un archivo de página web. Pero entonces, lo vamos a dar en el lugar de este documento. Y allí seleccionamos la diapositiva correspondiente al tema. Entonces, como es administrador, vamos a seleccionar la diapositiva 4, que es administrador. Y le damos a aceptar. Y, bueno, así con todas. Ahora, un ejemplo, así para que veamos que sí funcionó. La ponemos toda completa. Le damos clic en administrador y nos manda a la diapositiva, donde nos explica el tema. Y, pues, nuestra compañera ya se va a encargar del diseño y ponerle música a la presentación. Buenas tardes. Yo voy a explicar cómo darle diseño y transiciones a la diapositiva. Bueno, vamos a empezar acomodando el texto y cambiándole la letra a cada uno y cambiándole el color. ¡Gracias! 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 Y le vamos a cambiar las transiciones a la diapositiva. Ahora vamos a dar un diseño a la diapositiva. Y nos queda así. Bueno, entonces, después de que ya tengan diseño nuestras diapositivas, pues, una técnica sería que, bueno, digamos, ya la vamos a presentar, ¿sí? Entonces, llegamos acá, le damos administrador. Pero para poder devolvernos a la diapositiva donde está el SmartArt, es necesario insertar una flecha, ¿sí? O lo que quiera. Para volver a la diapositiva. Entonces, le damos en insertar formas. Nosotros vamos a poner una flechita. Bueno, le pongo el color que yo quiera. Y a este le vamos a aplicar también un hipervínculo. En insertar hipervínculo. Entonces, otra vez, clic derecho, hipervínculo. Y sería la diapositiva 2, donde se encuentra nuestro Esmaral. Vamos a aceptar. Y así con 2. Ok, vamos a ver cómo queda. Listo, tenemos la página, le damos en al instador, por ejemplo, y en la flechita. Y nos manda nuevamente a la segunda diapositiva. Le damos este. Le manda, le damos en la flechita y nos devuelve. Y ahora sí quedaron listas. Ahora procedemos a que nuestra compañera Angie le aplique música a nuestra presentación. Buenas tardes. A mí me correspondió insertarle la música a las diapositivas. Entonces, primero vamos a insertar. Donde dice audio. Audio en IPC. Y allí buscamos donde está la música. Una vez insertada, va a aparecer con un icono. Va a aparecer con un icono. Al que podemos editar. Y allí le podemos dar herramientas de audio en reproducción para asegurar que su volumen y todo sea el correcto. Entonces, lo podemos ocultar durante la presentación. Le decimos que reproducir en todas las diapositivas. Repetir la interrupción. Repetir la reproducción hasta su interrupción. Y lo puedo decir en el fondo. Ahora... Vamos... A ver... Como es que... Le decimos que... ¡Suscríbete al canal! Bueno, y eso fue todo. Esperamos que haya sido de gran utilidad para todos ustedes.